Saludos amigos, bienvenido a otro episodio mas de su super canal fans de Rafael Amaya, hoy con un super contenido donde le estaremos hablando de que Chacorta persigue al cabo por la muerte de su madre Doña Alba en el capítulo 1 del Señor de los Cielos 8, no te lo pierdas, pero antes queremos invitarte a que te suscribas, que active la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios para que tu seas el primero en ver nuestro super contenido, también que te unas a nuestro canal para que así nos ayudes a hacer mejor contenido de calidad para todos ustedes. Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy, el capítulo 1 del Señor de los Cielos 8 estará super interesante, ya que Chacorta estará persiguiendo al cabo por la muerte de su santa madre Doña Alba, quien murió a causa de una bomba dirigida con un dron que fue dirigida por el cabo, el cual le costó la vida a Doña Alba, pues el regreso de Chacortas es de lo mas pedidos por los fans de la serie, y si Telemundo logra hacerlo realidad, este seria el momento perfecto, pues la muerte del personaje, interpretado por Raúl Méndez, se dio en circunstancias confusas al inicio de la tercera temporada, al igual que con Aurelio, el cuerpo y sepelio de Chacorta, dejó mas preguntas que respuestas, por lo que seria facil deducir, que Víctor Casillas decidio retirarse del negocio hasta que se entero de la gravedad de su hermano, así que decidio llevárselo en secreto, lejos del radar de sus enemigos, exclusivamente del cabo, del cual Chacorta estaría ahora buscando la venganza por la muerte de su santa madre, quien ya murió en la pasada temporada del señor de los cielos, pues así que el punto clave seria usar el funeral de Doña Alba, como punto de partida, para que la octava temporada del señor de los cielos, y esa sea, si o si, debe ser con Aurelio, rescatando de la muerte a su clan, con mas antídotos, contra el faintanilo, y a su lado Chacorta, dispuestos ambos a vengar, la muerte de lo mas sagrado, que es Doña Alba, su madre, una octava temporada, con los hermanos Casillas, le daría el rating soñado a Telemundo, regresando al señor de los cielos, al puesto número uno del ranking, entonces recapitulemos, Chacorta se quiso retirar del cartel, por eso se ofreció a ayudar a Aurelio Casillas, en su recuperación, de la misma forma en que el desapareció, haciéndose pasar por muerto, pues entonces, al ambos darse cuenta, de la muerte de Doña Alba, hacen un viaje desde Rusia, y en el camino logran conseguir mas antídotos, para salvar a la familia, o quizás, cuando llegan, se encuentran con que Amado, solo logra salvar a siete del clan, serían, entre esos salvados, Diana, Rutila, Luzma, Super Javi, Ismael y su esposa, ahí está la incógnita, de si ellos, podrán sobrevivir, al fentanilo, pues ahora, en el capítulo uno, del señor de los cielos ocho, al cabo le espera un final digno, de la venganza de Aurelio y Chacorta, en el señor de los cielos ocho, es el cierre, que los fans esperan ver, de la serie, mas exitosa de Telemundo, por lo que todos, nosotros, estamos a la espera, de que esto suceda, ya, que en la eventual, séptima temporada, del señor de los cielos, el cabo salió, como el ganador absoluto, al poder casi matar, a toda la familia Casillas, ahora, Chacorta regresa, para devolverle el mismo favor, al cabo, quien ahora, está huyendo de la familia Casillas, porque saben, que ellos, están preparados, para poder casarlo, como el hizo con ellos, pues ahora, los Casillas, bajo el manto de Chacorta, y Aurelio, estarían planeando, una tremenda emboscada, para poder desaparecer al cabo, de lo que es el mapa totalmente, ya, que ellos, están muy incómodos, y tienen sed de venganza, contra él, porque él les mató, lo más querido de la familia, que es su madre, e intentó, también, acabar con el resto de la familia, ahora, los Casillas, se preparan, para darle el golpe definitivo, a el cabo, quien ha estado huyendo, desde el envenenamiento, con el fentanilo, en el funeral, de Doña Alba, ahora, todo dependerá, de la estrategia, que tenga, el clan, para poder llegarle, a el cabo, y poder sorprenderlo, lo más pronto posible, para poder dar, el golpe final, para que la octava temporada, cierre, por todo lo alto, y con el rating, deseado, por toda su fanaticada, y su producción, hasta aquí, nuestro video, del día de hoy, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes, y tus comentarios, si te gustó, este súper contenido, hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!